Nuestra imaginación comienza con dibujos como estos. Cuando crecemos, nuestros sueños toman color. Y un gran objetivo es una casa propia. Entonces la gente ahorra para hacer realidad su sueño. No importa si es grande, si es pequeña, si tiene todo eso que queremos. Al final se trabaja para eso. Para poder comprar la casa. Para ver el sueño hecho realidad. En septiembre llega Habitat, una feria dirigida a promotoras inmobiliarias, entidades financieras, estudios de arquitectos, empresas de bienes raíces. Habitat es la feria que te permite concretar nuevos y mejores negocios. Una feria con más de 50.000 visitantes anuales. Participa ahora con tu stand en Habitat, un evento de Expo Plaza. Reserva tu stand desde ahora. Para mayor información, www.expoplaza.es en Habitat.com En Habitat, shows, actividades para niños, ambiente familiar. Del 10 al 15 de septiembre. Habitat, la feria de las casas. El 10 al 15 de septiembre. El 10 al 15 de septiembre. Gracias.